Muy buenas a todos, afe de guías varias, por aquí estamos con Angry Birds Transformers y este vídeo va a ser un poco especial porque va a ser una continuación de Alpha Trion de la parte 71 pues vamos a hacer como un anexo porque me dejé una característica que considero demasiado importante como para dejarlo pasar y que me avisaron ni más ni menos que mis suscriptores aquí en el canal con comentarios pues Alpha Trion, águila poderosa, resulta que cuando activa modo vehículo pasa una cosa muy brutal y no me había dado ni cuenta, estoy totalmente empanado, por lo tanto vamos a verlo en este anexo, en esta parte 2 de Alpha Trion ¡Dentro vidrio! Pues sí, ni más ni menos que los suscriptores han sido los que en comentarios me han avisado de lo que sucede con Águila poderosa cuando ponen modo vehículo, algo muy overpower, en el vídeo anterior, el 71, sí que nos dimos cuenta una característica de Águila poderosa que era que los monolitos los podía paralizar o retrasar la caída aquí lo vemos, este es del vídeo 71 ahí, esto es, este monolito lo ha parado y ahora este también le da y lo para ¿Has visto cómo retrasa la caída? Este ya nos pilla, bueno no nos pilla porque tenemos escudo pero sí que retrasa la caída del monolito entonces esto es bastante overpower en Águila poderosa pocos personajes son capaces de hacer eso pero bueno, lo que sucede en el modo vehículo ahora lo veréis es también muy over me parece de lo más OP que puede haber en el Angry Birds Transformers entonces venga, disparamos dispara como Greenlock y venga, modo vehículo fijaros, las estructuras explotan se colapsan, se caen en lo que es el hielo o el cristal directamente explota casi todo y el resto lo agrieta es decir, la madera y la piedra la agrieta pero claro, al colapsarse de las estructuras porque al petar todo el hielo normalmente las estructuras se colapsan pues también aplasta piedra, madera pues se aplasta entonces esto es muy over porque con Águila poderosa nos cargamos el Energonicón con el Protectron vamos a cargarlo a tope y activamos modo vehículo y directamente es un rush a la pantalla no hace falta hacer nada más a ver si me encargo el... bueno, en uno contra uno no tengo que utilizar tampoco tiene buen blindaje mira, mira, como flotan todas las estructuras y los cerditos que están encima de las estructuras pues también se colapsan ya tenemos el escudito cargado activamos modo vehículo, escudito y directamente esto es un rush ya pueden dispararnos, hacer lo que sea si hay estructuras en cerditos disparándonos pues los cerditos que nos disparan se van a caer como podéis ver entonces esto pues es de lo más OP que he visto en el Angry Birds Transformers y más junto con un disparo a lo Greenblock que es puntual que no tienes problema también las torres de artillería vimos en el vídeo anterior que podía con ellas y si encima para los monolitos y en modo vehículo las estructuras directamente explotan pues... vamos... este Transformers pues es el más overpower que hay en el juego por lo tanto esta es la característica que quería ver voy a mencionar a los... a los... suscriptores que me han... voy a ponérmelo aquí porque se merece que les dé un agradecimiento y una mención especial que mira, Miguel Angry es uno de los que me lo ha dicho que lo hacía temblar todo otro también Joanot del Pro pues también me dice que así como Mirage se hacía invisible que sí que lo comentamos en el vídeo 70 luego Ángel Banana también dice que lo sabía pero que Shafi no se dio ni cuenta y luego vuelvo le comento que lo reconozco por cierto Ángel Banana también me ha escrito aquí que había puesto el código de creador en el Fortnite entonces ha fetis2 por lo tanto también te doy un agradecimiento brutal desde aquí Ángel Banana 3 ¿Quién más? ¿Quién más? pues bueno otro W de Vanegas también me dice que ha puesto el código en el Fortnite le doy el mi agradecimiento un saludo desde aquí Ángel Banana 3 dice que si me puede agregar me puede agregar al Fortnite por supuesto envíame solicitud y te agregamos y jugamos ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Bueno hay quien se ríe de vidrio lo de decir vidrio en vez de vídeo es una es una marca de la casa lo hago apuesta bueno Retrowinner dice que Águila Poderosa viene a darle a su transforme como destrozar a los cerdos no sé si lo dice con la intención esta de que revienta estructuras no estoy seguro luego Franklin Christopher Tito León cágate con el nombre dice que es cuando se convierte en avión hace un temblor correcto así es así es pues muchas gracias y muy bien Jesús García también lo dice cuando se moda en modo avión en modo nave tiembla todo derriba las torres y bueno pues todo este ha habido mucha gente que se ha dado cuenta antes que yo de lo que ha sucedido con Águila Poderosa con Alfa Trion desde aquí pues quiero mandarles un saludo a todos vosotros y un agradecimiento por avisarme de algo tan importante que me ha hecho hacer incluso un anexo esta parte 2 especial de la parte 71 de Alfa Trion Águila Poderosa porque me parecía demasiado importante por lo tanto os lo agradezco y también a los que habéis puesto el código creador que me lo habéis dicho aquí en comentarios código creador SAFE DIS2 para Fortnite también les mando desde aquí un agradecimiento muy grande porque eso es un apoyo muy grande que me da a mi mucha motivación para continuar haciendo vidrios bueno nada chicos si os ha gustado por favor darle a like suscribirse y nos vemos en la próxima muchas gracias hasta luego